hola amigos de ccd lobo cómo están amigos pues ahora les vengo ahora venimos a hablar de no hablar sino que vamos a tener un reto de 50 preguntas a ver cuánto tiempo aquí no va a ser de que en cinco minutos aquí no hay retos bueno para mí son retos son de chavos está bien pero aquí son como 50 cosas que no sabes de mí de lobura pues pues de primero sí que de primero les doy las gracias por estar aquí conmigo y les les agradezco de que siempre están aquí al tanto de su canal que es ccd lobo y pues muy buenas tardes noches o buenos días para todos y pues ahora les vamos a presentar las 50 las 50 preguntas para el lobo verdad aunque podemos empezar con ésta así es la mera mera cómo te llamas me llamo miguel ángel lobera ese es mi apellido mi nombre cuál es tu apodo tengo dos pues de los que más me gustan a los los gachos no se los dijo tuve el apodo de lobo y tuve el apodo de el maga desde morrillo el maga o el lobo tu vicio pues mi vicio es que como ver películas o qué será así ver películas puede ser un vicio también y de chavito pues tenía vicio de de andar jugando en las maquinitas tomas o fumas no fumo y tomo de vez en cuando me tomo unas dos cervezas o tres como unos seis cervezas al año ese no es tomar el lugar favorito pues tengo muchos mi lugar favorito es las vegas ciudad de méxico es mi lugar y los ángeles es sólo mis lugares favoritos te gustan los avengers si me encantan me gustó mucho los avengers porque pues es una es algo que le gusta a mis chavos y y es algo que también me encantó a mí me gustan mucho los avengers te has hecho pipí en una alberca sí cuando era chavito así porque pues ya los chavitos no 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 tienen conciencia y dice nada pues aquí rápido pero ya de grande ya no cuánto pesas a peso 178 libras no no sé más o menos cuánto es en en kilos pero son 178 libras que del castillo o julia robert me encanta julia robert pero siempre voy con mis paisas que hay del castillo te gustaría la luna por supuesto que me gustaría la luna me encanta mucho lo que es los astros y me encanta mucho lo que es la astrología y todo lo que es a los planetas fuera de órbita el número de la suerte el 7 y si no hay 7 pues el 9 en frente a tener a otra pregunta tener el coronavirus o estar en casa un año mejor estará en casa un año lo más alcohol que he tomado son como unos 11 chats en mi vida esto bueno sacó la era tequila te han dicho que te han dicho que te parece a uno de los avengers si me dijeron que parezco a uno de los avengers a airman bueno lo que es no de fierro sino que la cara quien fue primero la gallina o el huevo pues para mí yo pienso que fue el huevo porque sin el huevo no hay gallina para ti quién sabe para mí el huevo y te gustaría te gustaría el futuro por supuesto me gustaría también mucho al futuro para qué para para saber cosas del futuro y a lo mejor para ganar la lotería quién es tu héroe mi héroe ahorita está en el cielo mi héroe es mi papá don ruti él es mi héroe amas a tu a tu familia e hijos si los amo muchísimo ellos son lo él son lo más hermoso que de lo más hermoso que me ha pasado en esta tierra y los quiero mucho los quiero mucho a mí a mi familia no me ha tardado tanto perder tu canal perder tu canal de youtube o perder a tu familia por supuesto que perder mi canal irás pronto a méxico ojalá ojalá tom cruz o damián alcázar como les dije tom cruz es buen actor buen bueno todo pero igual me voy sobre los paisas y es también alcanzar me voy sobre él qué materia te gusta materia de escuela por supuesto me encantaba la materia de matemáticas qué color de ojos tienes tengo ojos cafés pero tengo uno más claro que el otro tengo 22 colores de ojos qué opinas del cob y yo siento que es algo que pues algo que algo que es parte de la de la vida y que nos tocó vivir a nosotros a todos los que lo estamos viviendo y pues ojalá termine pronto qué signo eres soy virgo qué signo eres soy virgo qué haces en tu trabajo a lavo máquinas y las y sanitizó sanitizó todo lo que es toda la materia que que miramos para que no haya ningún contagio ningún acto que esté sanitizado y esté limpio por completo qué hobby tienes me encanta como ahorita tengo un hobby de estar este con mis hijos este en ellos están en la en su guitarra mi esposa en su guitarra yo traigo mi hija con compro un violín también con el violín ahorita yo tengo también mi flauta me encanta la flauta y estamos con la flauta a veces en las tardes también me salgo a a jugar con mi bicicleta me encanta andar en la bicicleta y me encanta mucho el hobby de nadar pero ahorita pues no se puede con lo del cob y qué edad tienes tengo 48 años libros favoritos libros favoritos pues no soy muy amante de leer pero le he leído parte del quijote de la mancha y me encantó qué idiomas hablas me considero que hablo inglés y español película favorita pues tengo muchas películas favoritas de joven me gustaba mucho la de me gustó mucho una película que se llamaba e como se llamaba algo de beverly hills a corrupción en beberly hills me encantó mucho la película pero ahorita me encanta mucho la película me es muy bonita la de la línea amarilla la delgada línea amarilla ahí sale joaquín cosío y damiana alcazar muy buenos actores y los demás chavos no me acuerdo muy bien de sus nombres pero también todo el elenco son muy buenos y vi también detrás de cámaras y es una todas las personas están ahí son unos profesionales y unos fregones que hicieron una movie súper fregona súper fregona la movie que hicieron cosas que ama que amas amo a mi familia amo donde vivo los ángeles amo la capital de méxico amo todo mi méxico amo toda mi familia de aquí ya toda mi familia de méxico y amo a todos mis seguidores de youtube también los amo mucho y algo sobre mí sí que puedo decir algo sobre mí ah pues soy una persona muy trabajadora soy una persona muy no me gusta trancear a nadie me gusta me gusta ayudar también cuando puedo ayudar me gusta ayudar también a la gente que 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 a la gente que pueda pues me gusta también ayudarla y pues es algo que puedo decirles sobre mí que que pues igual soy amigable también verdad soy amigable a tradición de ver premios ahorita todo eso de los premios ha bajado un poco a a como que ya no como que ya no le meten mucho empeño a los premios pero como si yo a veces cuando tengo 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 una chance a miro premio los premios 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 juventud premios a los latin grammys a los oscar pero a mi ver a veces como que ya les ha faltado mucho de meterle más más empeño y todo y y pues igual a veces me gustaría que también ganar a los que tienen que ganar pero sí sí me gusta ver los premios qué cosas amo para comer qué cosas amo para comer a pasar muchas cosas me gustan los actos los actos me encantan me gusta mucho ahorita acabo de comer cochinita pibí y me encanta la cochinita me encanta el el mole verde en especial el que hace mi madrinita chona me encanta este este esto se lo mando a mi madrinita chona que me encanta su mole verde que hace y mi mamá hace mole rojo mi mamá también hacía una comida que era papas con chile verde y frijoles a un lado hoy 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 chulada y luego también opales ahí y acá mi esposa me encanta mucho como hace la suegra me encanta mucho como hace la a pambazos también me encanta mi esposa me ha hecho pambazos la birria acá mi esposa la birria la hace chulada porque esta viene de allá de me encantan las tortas ahogadas muchísima comida me encanta algo que siempre haces algo que siempre hago que hago siempre trabajo trabajo les hago videos a mis a mis amigos de youtube qué más hago me pongo mi gorrita ando buscando a ver qué tenis me encantan y a veces también bailo me encanta bailar pongo mi música y me encanta bailar qué más o también pues cuando hace calor me tomo mi algo refrescante ahorita estoy con los me tomo mi berry berry o me tomo un un dragón y a veces para cuando no hace tanto calor me tomo un este me tomo un un macha también a veces me trae un macha mi hija y me tomo un machita riquísimos que están cuando tengan una chancita tómense uno y haga lo posible tomarse uno y están bien ricos eso es lo que yo hago a veces bueno casi siempre lo último el otro hobby qué más como les digo me encanta nadar pero ahorita ahorita no puedo hacer eso de nadar también me encanta correr me encanta caminar me encanta ir al parque a caminar o hacer un poquito de ejercicio pero yo siento que mi hobby el más el más chido para mí es nadar ya después también andar en bicicleta también me encanta mucho y también patear la pelota porque todavía pateamos un poquito a la pelota de fútbol me encanta patear la pelota de fútbol porque pues siempre me ha gustado el fútbol verdad siempre me ha gustado el fútbol y me encanta me encanta me encanta jugar fútbol y bueno pues estos son los eran como cincuenta preguntas que no sabían de mí y pues ahora ya lo saben verdad si no como les digo no algunos no sabían que tengo de los de los ojos tengo dos dos colores y este no sabían mi edad y ahora ya la saben el pelo pues también lo tengo como como castaño hasta ahorita todavía no me he pintado el pelo todavía no me ha hecho falta pero pues al rato yo creo que ya o sea hoy tenemos como unas veinte o treinta canas apenas pero al rato yo creo que va va a ser falta no yo creo que yo nunca me lo voy a pintar pero pues si ya cuando lo salgan pues ya irlas dejando verdad y pues así es la estas son las cincuenta creo que eran un poquito más de cincuenta preguntas que no sabías de mí cincuenta cosas que no sabías de mí de lobo de tu amigo el lobo y pues ahorita también les voy a le voy a mandar un saludito a los algunos que no he saludado le mando un saludo a a este a omar omar el hijo del perico siempre ahí anda al tanto de nuestros de nuestros videos y le mando un saludo muy cordial a sus hijos y a su esposa estén muy bien y que que salgan de lo que están pasando ojalá que les vaya muy bien también creo que otra que se acaba de unir al al canal su hermana esta Imelda a ella le decíamos la peta cuando era burrita pero ella su nombre es Imelda si su nombre es Imelda entonces también le mandamos un caluroso saludo a Imelda Imelda López se llama y al este a omar también le mandamos un saludo le mandamos un saludo a toda la familia Basaldúa Juárez también son la familia de Doña Elvira de Don Silvino es toda la familia al perico un saludo para el perico también siempre un saludo para toda mi banda de San Rafa toda mi banda de las Torres ahorita también hace hace o también hay un saludo para un morrito que se llama no sé si está morrito pero se llama Arturín Toledo él es uno de los que ahorita también ya se ha se ha unido y ha estado viendo también nuestros videos y ahí va un saludo para Arturín Arturín Toledo él dice que conoce muy bien al bueno que en paz descanse y conoció mucho al padre Toño también sólo desde ahí del barrio saludo para nuestro amigo Arturín Arturín Toledo y para toda su familia aquí estamos amigo no se te olvide este es tu amigo el Lobo no sé si me conozcas pero por este ya me conoces y ya eres parte de acá de la banda de charlando con Don Lobo bueno amigos esto fue todo ahorita de parte de Lobo y que estén bien cuídense mucho y cuídense del COVID porque el COVID anda pesado cuídense nomás que miren y corran hasta luego amigos de CCD Lobo cuídense familia y no dejen de suscribirse bye bye